Música Hola, soy Luis Gavira y soy el gerente del restaurante Molino de la Romera en Carmona y bueno, nos encontrará ahora mismo aquí en una de las dependencias del edificio, que es el patio y quería presentaros un poco, pues bueno, el lugar donde está ubicado el edificio Pues el Molino de la Romera es un molino árabe, una almazara árabe con más de 500 años de antigüedad que se encuentra ubicado en la parte alta de Carmona y dispone de una vista pues maravillosa de lo que es la campiña sevillana El edificio en sí pues ha tenido varios usos, desde la Gar de Vino pasando a Almazara y en la última etapa pues los salones se dedicaron a almacenar grano Es un edificio pues que reúne unas características muy especiales dentro de su arquitectura pues cuenta con una torre mirador que es de la que se ven los cuatro costados de lo que es Carmona y su campiña y después pues tenemos diversas dependencias como es la cafetería, que era una zona de cuadra y los salones donde damos las celebraciones y demás que son salones que se dedicaban al almacenaje de graneros porque no hay todavía las trampillas por donde se traspasaba el grano de un salón a otro Los platos que hemos servido hoy son una muestra de los platos típicos de Carmona Carmona es un crisol de cultura, todas las cuales han dejado su impronta en la gastronomía y algunos de estos platos pues son un fiel reflejo de esta escultura a la hora de dejar su pequeña contribución a la gastronomía carbonesa Contamos con un plato como la alboronía, que es un plato con una repeticencia árabe muy fuerte un plato que si no me quise la leyenda se elaboró para unas nucias árabes y es un plato que está hecho a base de calabaza y calabacín Es la madre del pisto, lo que conocemos hoy en día como el pisto, pero claro si la añadió del tomate y demás que vinieron después cuando se conquistó América Las espinacas con garbanzos, la campiña que tenemos pues es una tierra fértil que da muchos productos y eso pues después es lo que es los platos que vais a encontrar en la carta y las espinacas pues también es un fiel reflejo de ellos, ¿no? Después podéis encontrar también platos pues que complementan a esta carta, ¿no? como son las chacinas de la Sierra Norte de Sevilla, la cual os ponemos en tabla También encontráis el pulpo a la brasa, pulpo de una categoría espléndida que pasa por la brasa y se le da ese matiz, ¿no? Y después pues tenemos las carnes en guisos como es la camillada, o sea, nos disponemos de cola de toro, de helenado, son guisos como se han hecho desde hace años siempre desde hace años y que rescatamos un poco para dárselo a conocer a todas las personas que se acercan por aquí por el molino de las rodenas Y por supuesto pues hablaros de los postres, los postres también tienen un toque bastante acentuado de la repostería musulmana y tenemos un postre muy típico aquí en Carmona que es la torta inglesa, la cual está compuesta de bizcocho, de sidra y de unos árboles muy finos. Un postre que se llama torta inglesa porque Jorge Bonsor, el arqueólogo que estuvo excavando la necroporía romana, cuando iba a pedirle a su siriguiente la torta, le decía la torta del inglés y de ahí pues se quedó la torta inglesa de Carmona. Y también pues elaboramos otros postres como el dulce de naranja, como naranja de aquí de la vega de Bajo Guadalquil y de Sevilla y Loja y en nuestra carta también tienen cabida los dulces conventuales del convento de Santa Clara de aquí de Carmona que elaboran las hermanas clarizas y que ofrecen también a nuestros clientes ese dulce de convento. Bueno y por último pues nada, invitamos a que vengáis no solo a los restaurantes sino a Carmona porque es un pueblo que merece la pena ser visitado porque engloba muchos monumentos históricos desde las épocas romanas hasta nuestros días. Y aquí en el molino pues estaremos encantados de atenderos el molino a la romera para que degustéis algunos de los platos típicos y paséis un rato agradable disfrutando tanto de la pista como del entorno donde está ubicado.